Gestiona la información empresarial para mejorar resultados. Soy Fabiana y quiero compartirles mi experiencia en UPAO. Desde muy joven me ha apasionado mucho el mundo empresarial y la mejora de los resultados en base a tomar decisiones informadas. Mi curso favorito es análisis tributario, ya que tiene mucho que ver con la planificación, evaluación y ejecución de las obligaciones tributarias, así como también la determinación de las rentas de capital. Además, quiero contarte que UPAO tiene una moderna infraestructura. Cuenta con laboratorios de cómputo, centros de investigación, excelentes docentes y un moderno y amplio campus universitario. Los profesionales de calidad se logran con exigencia. UPAO